Lo había confirmado el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama Jr., a través del Twitter presidencial norteamericano, arroba potus. Estaré viajando a Cuba el próximo mes para avanzar nuestros progresos y esfuerzos para mejorar la vida de los cubanos. Su visita será la primera de un presidente norteamericano de 88 años. El último fue Calvin Kutlitz en 1928.